Más obras, más proyectos y más desarrollo en el gobierno municipal de nuestro alcalde y amigo, Roberto Marroquín. La comunidad de Pino Santa Cruz del municipio de Moyuta ahora es diferente, gracias a los trabajos realizados por el hombre del desarrollo, Roberto Marroquín y su administración municipal, donde se brindó mantenimiento, balastreo y compactación a las calles y callejones de esta comunidad y recuperando un tramo carretero de acceso principal hacia el campo de fútbol, realizando el relleno y la compactación del suelo. Y hablando de deporte, también se realizó el mantenimiento del campo de fútbol, que ahora está en excelentes condiciones para la práctica del deporte más hermoso del mundo. Aldea Pino Santa Cruz de Moyuta ahora es parte del desarrollo con Roberto Marroquín, nuestro alcalde amigo, trabajando por ti.